del programa de Tinelli. Yo creo que es generacional. Las cosas que dice hoy, en la tele de hoy, Samir, son insostenibles. Es lo que dice muchos hombres de la calle de su edad. Claro. Hasta hemos visto en archivo a don Ernesto Sábado diciendo, ¿quién no quiso tirar por la ventana a su mujer? Sábato. Se puede decir que es un tipo violento. Samir, cuando dice, no discuto con mujeres, así nos ahorramos 20 homicidios de mujeres por mes. Es verdad. Si fuera hombre, lo hubiera cagado atropada, creo que dijo. Así le contesta a lo que yo creo que es una agresión de Nacha Guevara. Que le pone ficha, de eso se trata. El programa, absolutamente. Hoy, digamos, en los años 70 estaba a la derecha peronista y la izquierda peronista, donde en algún momento militó Nacha Guevara, ¿no? Sí. Más en la izquierda. ¿Quién es más peronista, Nacha o Samir? No, no, no. Samir, lejos. Capaz que redita un poco que esa vieja pelea. O será que, como alguien dice, de la política, lo cual no me parecería descabellado, le dijeron a Samir que se baje. Mejor no. Porque por ahí estaba, como él está representando un fragmento importante del peronismo, por ahí alguien dijo, no está bueno que Samir esté con todo el aprecio que le tenemos, hablando de que nos representa a nosotros cuando venimos bien a las encuestas. Vamos a ver el informe. ¡A ver! Sin dudas, Alberto Samir es un personaje bravo, impulsivo y provocador, doña. Pero parece que en este bailando se encontró con la horma de su zapato, ¿vio? Y sí, el pobre Matarife tuvo la desgracia de enfrentarse a la implacable Nacha Guevara y en menos de un run quedó tirado en el piso como un pedazo de bofea bombado. Llamó la atención su renuncia. ¿Cuándo la decidió y por qué? Porta tres carajos. No, no, con el tema de la descalificación que tuve de parte de la señora Noche de Nacha Guevara. Y sí. ¿Le dijo violento? Obvio. Yo con las mujeres no peleo ni discuto. Y como seguramente llegamos a la conclusión que estas ofensas van a ser reiterativas, ¿me retiro? No, no. Es una cosa más bizarras que he presenciado toda tu previa. Vos decís que el ajedrez ayuda a hacer cosas, pero si te ayudara a pensar antes de hablar sería fantástico. Voy a dejarle la posibilidad del cero a mi compañero que fue el que tuvo la idea por si quiere ponerlo. Y yo te voy a poner esto. No, no, no. ¡No! Tremendo. Yo jamás discuto en una dama. Y bueno, si vos querés. Trabalante, excesivo, surrealista, raro. Esa es la palabra bizarra. Seguido. No creo que esa palabra pueda... Ofenda a nadie. No. No, más o menos. Usando la excusa de que las mujeres somos superiores. Él no argumenta con una mujer porque hay muchos femicidios y empiezan con una discusión y después se lleva a eso. Y yo le digo, ¿pero eso qué quiere decir? Que si discutís conmigo vas a terminar matándome. Lo dejo a tu criterio. Fue bárbaro, magnífico. Nos divertimos muchísimo. La pasamos bomba. Creo que se equivocó, creo, creo. Quedó un mensaje un poco confuso porque mezclaste la discusión con una mujer con la violencia de género. ¿A ti? Yo digo que ustedes, las mujeres, tienen un criterio totalmente distinto a nosotros. Ven la vida de otra manera. ¿Eh? Son más inteligentes. Y que nosotros los hombres, en la medida, por supuesto, cada una de las posibilidades, tenemos que evitar discutir con ustedes. No digas una sola palabra, ¿eh? Esa es mi filosofía de vida. Si fuera un hombre, le soporto el triple, el doble, ni problema. Pero afuera, como hombre. Yo te puedo cagar, trompada. Pero con las mujeres yo, no peleo, no discuto, no. Entonces, se retire y dice. Ya no sé qué que te ponga a llorar. Créalo, no doña el hombre fuerte del bife angosto terminó arrugando con la reina madre del correctivo y la disciplina. En definitiva, Nacha se morfosa a mí de en dos panes como si fuera un chacinado. Es la única posibilidad que advierto que estas ofensas se van a reiterar y, bueno, y le voy a hacer mucho daño a mis hijos. Imagínate. Como ya se lo he hecho y, bueno, y quiero evitar eso. Esto es lo único que considero. Pero ¿por qué querés que se... Alberto, Alberto. Porque vos pensás que... Eso que vos me decís. Y vos pensás, yo no lo consideré en ningún momento. Bueno, quiere decir que te importa muy poco entonces que te llame Tinelli, está claro. Te llame Inche las pelotas. Vos, pero lo que no entiendo es por qué creés vos que Nacha va a volver a desconsiderarte o a destratarte en el bailando. ¿Usted es... Sí, porque es normal que sea así. Sí, más o menos. ¿Cómo tenemos que mirar a los ojos? Es muy feo que pidas así, con ese tono, a alguien que te mira a vos a los ojos. ¿Quién sos? Que te hablen de otra manera, tal vez. Como como... Vos no me conocés, Nacha, no me conocés. No sé por qué fui maltratado la primera vez, no sé por qué fui maltratado de esta manera. Viven de la basura. Yo creo que no me merecían una cosa así. Yo no estuve ninguna palabra de fea con nadie, al contrario, no fui a participar, a colaborar, a sentirme bien, a divertirme. No están hablando de Margarita descalza. Claro. Tiene la voz que esté acá en la pista del bailando. Me llena de orgullo. ¿Te gusta o te da miedo? No, no me da ningún miedo. Tengo plena confianza en él y me llena de orgullo. Es maravilloso lo que está haciendo. Me llena de alegría porque él está muy contento, él está muy feliz. Cuando vos aceptaste ir al bailando, ¿no pensaste que iban a suceder estas cosas? ¿Sabés que no? Te juro que no, te juro que no, te juro que no. No pensé que era tan ofensivo esto. ¿Dónde quedó el Samir que se peleaba hasta con un guerrero samurái y se las tomaba en lo mejor de un reportaje? Che, después de lo de Nacha, ni rastros de ese buen señor. Ha sido tan ofensivo y sin ninguna, esta descalificación, sin ningún sentido. Como digo yo, es verdad. Todos los chicos hemos pasado por eso. No hace falta que dé factura porque lo está regalando, así que no hace falta que dé ticket. Qué mala leche vos, ¿eh? Pero está dando, ¿no? En la garniza. Y vos, en vez de dame una mano para pelear contra esta maneja, te venía acá a mandar mexicana, escana, escana. No se integran con nosotros. No se integran. Cuando tratás alguna con comercio, cuando no te interesa, yo no te entendo. Si me vas a pedir a con el barrio y por ahí tienen un chico que te hacía una calidad o no, la cambió de un corazón, no te dan un mango. Ahora, no me entiendo. Nada más poder tomar un café con un chino. No sé, la próxima generación puede ser. Pero esta generación de chino que hundieron, para mí, fue un desastre para nosotros. La renuncia, por lo menos lo que nosotros leímos fue a través de la cuenta de Twitter. Debido a las ofensas personales recibidas por la señora Nacha Guevara, decidí no participar más del Bailando 2015. ¿Tenés un contrato firmado con ideas? Contéstame esto. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? Sí, sí, sí. entonces, lo que hay que hacer es rescindir el contrato y para rescindir el contrato vos tenés que mandar un telegrama, tenés que poner a tu abogado a que se pueda, de acuerdo con los abogados de ideas, en darle forma a tu desvinculación. Yo tengo mucha experiencia en eso. Lo que sí es cierto, María Belén... Te agradezco. Te agradezco la información que le da. Bueno. Hay tanta información nueva. ¿Y usted, Doña, cuántas devoluciones al hilo podría soportar de un jurado así? Yo soy como soy. Yo soy como soy acá, en la Chaca, en la Chaca o en la China. Nunca, nunca, ni tiene nada así, una mazo. ¿Cómo es que tiene con...? Yo soy Alberto Samir. No soy un tipo acá y otro tipo allá. Yo soy así. Sí, señor, esa es la actitud. Bueno, si Samir dice que yo no sabía que era tan violento, claramente no veía el programa. El show de Tinelli se trata de eso. Te vamos a sacar lo peor que haya de vos y te vamos a sacar... A ver, el día anterior le habían dicho a una chica, no, porque tu marido te metió los cornos hace poquito y te saca tan... ¿No? Sí. ¿Cuánto te la bancás? ¿Cuánto podés muñequear eso? Esa es la coreografía más interesante y no tanto la de... Pero esto es así. La preciera. El que le gusta va y el que no le gusta tiene no va. Yo creo que rompía el formato del programa porque es lo que puso como condición es que yo voy al bailando pero el sueño tiene que estar cumplido y el programa deja que cumplir el sueño. En realidad, él dijo y yo le creo hace 20 días voy a empezar a hacer la cosa que me hice nunca quiero darme los gustos que me vení porque estoy a cierta edad que no quería... Lo de Moria. Ahora... Yo creo tampoco que no iba solo iba también como en representación de Daniel Sioni porque forma parte del grupo de Daniel Sioni. Él se autodefine como Sioniista y demás. Esto sí fue un conflicto por lo que me cuentan. Yo no sé si Daniel Sioni directamente levantó el teléfono y dijo pero sí gente del grupo Naranja a los que le va bien en la secuestra dijeron necesitamos en el programa más visto de la televisión a alguien que por ahí no es hoy por hoy la mejor propaganda. O por ahí... a mí me cae simpático. Puede ser, puede ser. Yo el otro día cuando pasamos el informe que él debutó yo le hice un comentario fuera de cámara que lo voy a hacer ahora. Cuando tiene un personaje le garpa como el caso de Juanita se queda al lado del personaje todo el tiempo y hay un ida y vuelta con el jurado. Si ustedes ven cuando debuta Samit habla un ratito con él y enseguida va a buscar la gente que vino con Samit habla con el apuntador con este... Evidentemente algo no se... para mí algo no se... En ese caso me parece que Debrito lo dijo bien eso es como una bomba de tiempo no sabemos bien para dónde vas a reaccionar pero siempre fue así y por eso... Claro Tinelli que tiene cintura rápidamente lo puede manejar eso porque tiene muchas... Yo creo que se dio el show y creo porque además me lo cuentan no digo Sioli pero es descabellado pensar nos va muy bien en las encuestas vamos bárbaros tranquilitos necesitamos en el programa más visto de la televisión de veintipico de puntos alguien que por ahí diga yo represento esta agrupación política porque soy peronista y porque hoy el peronismo es... Pero que... Hoy es violencia verbal contra una mujer y mañana no sabemos Pero la voz de Samit es la voz de Samit No También es amiga de Sioli o sea que no es solamente Pero no te meten en tu video No es la voz de Sioli Por eso pero digo son dos personas que están con Sioli no es solamente Samit y Nacha también puede haber pensado esto también es una vergüenza para Sioli No sé si no desafina Es una pena la verdad porque a mí me divirtió bailando no digo la suerte pero bailando la verdad y la previa y la previa estuvo buena Nacha Guevara tiene también ese tono de superioridad de maestra Ciruela ese tonito de buenos pensantes de hablar tiene esa cosa de que es superior al resto de la gente y eso da bronca yo lo puedo entender que Samit le dé bronca ahora cuando aparece la palabra o la frase por mis hijos ya sabemos que detrás se viene otra cosa porque es una excusa muy barata comparado con todo el lío que montó para estar en el baile es raro cuando te toque bailar alguien te va a descalificar feo y ahí ves como contestas y como empiezas a jugar y cuando aceptas ir tenés que hablar con tu familia y decirle mi chico que acá va a haber mugre pero perdón si hay alguien que descalificaron por la televisión fue a Samit y supo que hacer o sea no es que pero no es creíble la excusa de los hijos no es creíble pero acá se le complica bueno el fútbol